Yo soy José Castro Padilla, vengo de Santiago de Cuba directamente a Dakar a formar parte de una colaboración donde músicos sergaleses, franceses y cubanos hemos compartido como hermanos. Es un proyecto profundo y muy especial porque es la banda sonora del reencuentro con mis ancestros. Somos polvo de sus estrellas. Somos polvo de sus estrellas Somos polvo de sus estrellas. 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 Gracias por ver el video 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 La incertidumbre dibuja una puerta entre la piedra Enmarcando la inmensidad del mar Dicen que no hay retorno de quien la suele cruzar La última llamada se siente como un suspiro cortante atravesando la puerta Le grito a mis mil vidas retornaré La última llamada se siente en el alma como una bandada de aves con las alas atadas La angustia es un pezón muerto que paraliza todo A distancia puedo escuchar el último aviso pero esta vez para el retorno Las arenas del tiempo no se detienen Sorteando obstáculos me abro paso como quien escapa Hay esperanzas mientras el corazón lata Y ya sentado en los aires me saben a libertad Mi madre de Eva no me abraza mientras siento una voz que me dice Bienvenido otra vez a casa África La angustia es un pezón muerto que me dice La angustia es un pezón muerto que me dice La angustia es un pezón muerto que me dice La angustia es un pezón muerto que me dice La angustia es un pezón muerto que me dice Y ya sentado en los aires me dice La angustia es un pezón muerto que me dice Y ya sentado en los aires me dice La angustia es un pezón muerto que me dice Y ya sentado en los aires 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 me dice ¡Eh, guababá! ¡Aso! ¡Eh! ¡Rosa! ¡Opa, Luay, eh! ¡Ache! ¡Eh, mi changote, mi changopá! ¡Champonejito de mamá, guay! ¡Ay, mamá, Luay, eh! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Que yo quiero ser un bebé o no! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Y yo te voy a cantar de corazón! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Iriar y cúdanos, por favor! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Que yo voy a subir y usted va a bajar! ¡Con los zapatos de changote! ¡Ay, changote, mi changopá! ¡Champonejito de mamá, guay! ¡Eso! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! Llevo, llevo, llevo en mi pachanga 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 Tenguele María, tenguele la macuta Tenguele María, tenguele palo y ella Lleonero contra los dones como el rumbero a la rumba Pa' que no te quede duda que yo lo traigo en Cuba ¡Gracias por ver el video! 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 Si tú sabes que soy mala ¡Gracias por ver el video! Te están matando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué lindo! ¡Ajá! ¡Amina! ¡Pero qué linda! ¡Qué linda! ¡Ajá! El Prado, con su lloro, le une, ¿qué le queda? ¡Cuando a todos, eno, mantilla, y el locurre, campo, san miñón! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ajá! La malectoria ¡Ah! La bana bella ¡Ah! La bana bella ¡Ah! La bana bella, que sucia, caballero Habana Habana ¿Qué tal, eh? Camine eso, muchachos Camine eso, muchachos ¡Suscríbete! 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 La música suena muy bien ¡Till Icarthat will follow you! woo Let's go shine like nobody I'm in the club like I ever do Whoa, yeah Yeah, like more F. Comello People be back, they're gonna follow I call my friend, I say hello Senegal, Cuba, you know Caje la noche y ya caer se enciende Vamos pa' la calle a ver que nos sorprende Samba, yes, llegan Fresco tipo Ponte Pila Llegó lo nuestro Nyandarev, ya estamos en zona La noche se ve prometedora En el coche pinchan hippo en la emisora Tal parece que la fiesta es desde ahora Go on the kiss, I'm a guy in the hotel Yo no do club, break that for sale Buenas noches, yeah Buenas noches, yeah Ya que estamos aquí, vamos a descargar Hay que aprovechar que estamos en daca Yo te enfete Yo te enfete Yo, Kuma, Samba, yes Aquella chica parece a Chris on a miss What is this? No me hagas eso por Dios, mamita, please Dime por qué te mueves así Me tienes loco, tú eres de aquí Tengo interés en ti Cabra de vaco desde la chica Yo, Kuma, Samba, yes Yo te enfete Yo te enfete Yo te enfete Yo te enfete Robo and your guess, I'm a guy in the hotel Druida dot com te flea Loca, no se enfete Loca, bra了 de vaco ford pescar Ay Y Y Buenas noches, ya que estamos aquí vamos a descargar Hay que aprovechar que estamos en dagar New Den Feste 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 Let's pick your mind Yara mí, yale gui, yale wale Yara mí, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui Yale gui, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui, yale gui Yara mí, yale gui Yale gui, yale gui Yara mí, 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 yale gui, yale gui Yo nunca pierdo o gano aprendo L'univers a decidido para nosotros Todas las estrellas en la misma Limey a que nos enseñe a enseñar No hay azayas que nos encuentran Tanto a ayudarnos a olvidar En bas de la línea no hay que desfiler Grifle en la cabeza, la cabeza en la cabeza Se dice que hay que vivir Que si soy yo, eh 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 As amantes y no paga son We all sing this emoción As amantes y no paga son We all sing this emoción Ansan Ansan As amantes y no paga son As amantes y no paga son As amantes y no paga son Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Música Música Tiene de aquello que gusta mi niño, yo quiero más Cuando me mira siento cariño, yo quiero más No lo compliques que esto es sencillo, yo quiero más Vamos a meternos en el amor, en el bolsillo, yo quiero más Y caminar solo los dos, sé que te asustas y me gusta, pierdo el control En el amor, quiero seguir Deja que te muestre el camino, me lo podrás permitir Ay Que te muestre el camino, yo quiero más Música Quiero, 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 quiero más Búti, búti, ¿por qué? Dime por qué, dime por qué Búti, 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 búti ¡Gracias! 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 Necesitamos menos silencio, menos barreras, menos tecnología entre nosotros dos Menos te quedas, menos te miras, menos te enteras de cuánto te amo yo Hoy dependes más de ese teléfono, menos de edad, perdimos el compás Por Dios, estoy hablando, al menos muestra más respeto, al menos quítate los audífonos Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Digo no más, mi amor, ya basta, no abuses más, mi amor, se casta Oye, fíjate, ya estoy llegando a mi límite Te dije que si doy la espalda, ya olvídate Y sigue tú en tu flor, esto es serio, es un ultimato No estamos juntos como antes, si tengo tanto para darte amor Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten Entre tú y yo hay pantallas, mi amor, y se sienten en el barrio. El tipo y el sublevado están en la zona tomando la temperatura. De barrio somos, como de barrio es nuestra cultura. Gente sencilla, espiritual, con un legado ancestral. Esta es la escuela donde aprendimos a ser real. La rumba se calentó. A resolver con patas. Son las cosas de changó. A resolver con patas. Si quiere la bendición. A resolver con patas. En el barrio lo aprendí. A resolver con patas. La bendición argumentada para los que esperamos vueltos. Aunque nos ponga mala cara. Hay que ver cómo está el iClub del bajo salario. Que sin horario de embuda. Para ver a cuál pared se le puede rapar la pintura. Brigada del poco a poco. Patria de mi talento. Origen de mi escroto. Tú sabes de dónde vengo. La bendición para los que sueñan con acabar de tirar la placa. El comeje no perdona. Y los sueños no se retaca. De la ciudad de Mado de Dakar. De la capital de Dakar. De la ciudad de Dakar. De la ciudad de Aloboon se queda en la cara. Yo como si quiere decir que mi seré. De la ciudad de Mado de Diaby. De la ciudad de Mado en la cara. Dicen que el pan de Desea. De la banda de Bada. De la ciudad de Malloy. Casi que no me estén. De la ciudad de Bode. De la ciudad de Mado en la cara. De la ciudad de Mado en la cara. Que el policía dispensé. Mova 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 ¡Ven con pata! 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 Mes copains font des petits, mes amis sont des papas Oh mais moi je m'en fous, tous mes copains sont partis Y'en a d'autres à l'aventure, oui mais moi je suis là Petit à petit, l'oiseau fait son nid Petit à petit, l'oiseau fait son nid Petit à petit, l'oiseau fait son nid Moni, moni, dame si cuenta beso Moni, moni, dame cincuenta beso Au revoir Eh bolero, toi tu joues la guitare Mais moi je m'en fous Eh papa, eh papa, eh papa, eh papa Eh papa, 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 eh Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Mes copains font des petits Mes amis sont des papas Oui mais moi je m'en fous petit à petit Petit à petit Moni moni Petit à petit Petit à petit Et moi je m'en fous Mais moi je m'en fous Petit à petit Mais moi je m'en fous A fondisé Et moi je m'en fous Oui l'oiseau fait son lit Et moi je m'en fous Mes copains sont bien situés Et moi je m'en fous Tous mes amis sont bien logés Et moi je m'en fous A fondisé Et moi je m'en fous L'oiseau fait son lit Et moi je m'en fous Et moi je m'en fous Et moi je m'en fous Moni moni Mais oui mais moi je m'en fous Et moi je m'en fous Uuuuy Música Estrellas Oh, 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 ah, 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 ah Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Estrellas, estrellas Ah, ah, ah ¡Olofi! Estrellas, estrellas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video